¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López. Les invito a aprender hoy el himno número 500, Señor yo he prometido. Sigo y salvador, no temeré la lucha, si tú a mi lado estás, ni perderé el camino, si tú guiando más. Bueno, este himno tiene cuatro estrofas, les voy a dejar la letra completa y los acordes en aleguitarra.com. El único acorde que es diferente, digamos, es el do aumentado, creo que se dice así, es C con un signo de más, que es igual que el do, pero apretan la tercera cuerda en el primer espacio. Es como una disonancia, ¿no? Así que bueno, espero que les sirva de guía para aprender este himno y nos vemos en otro video cuando ustedes quieran. Chau chau.